Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo las predicciones o lo que no va a pasar en el capítulo 1028 de One Piece, el cual podría estar muy interesante. Al final les daré toda la información con respecto a este capítulo, cuándo saldrá y demás cosas. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. El capítulo 1027 de One Piece estuvo lleno de descontrol. Al pobre Zoro le dieron hasta debajo de la lengua. Se nos mostró un poco la escena de Luffy vs Kaido, pero fue más para mostrarnos el siguiente movimiento de Momonosuke y Yamato. De allí el capítulo estuvo más enfocado a cómo se pigeaban a Zoro. Desde el time skip es la primera vez que un enemigo está complicando demasiado a Zoro, incluso verse por mucho superior a él. Para este capítulo se puede dar más de lo mismo, muchísimo descontrol y Mugiwaras en problemas. Este sería el tercer capítulo luego del último descanso, por lo que es muy posible que haya descanso semanal luego de este capítulo. Como ya sabrán, cada tres capítulos hay descanso, aunque la última vez fue diferente ya que hubo cuatro capítulos seguidos y luego el descanso. No sé en qué tan buenas condiciones esté el equipo de trabajo de One Piece, pero si de casualidad no hay descanso luego de este capítulo, entonces podríamos volver a los cuatro capítulos seguidos antes del descanso. Aunque todavía no se hagan ilusiones, toca esperar a ver si habrá o no descanso, pero lo más probable es que sí. Hago énfasis en esto porque dependiendo la situación se puede dar muchísimo descontrol al final del capítulo. Pero bueno, pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. Luffy y Zoro Como vimos en el último capítulo, ambos Mugiwaras lucharon con sus respectivos oponentes. Se nos mostró un poquito nomás de Luffy ya que en sí la escena estuvo más enfocada en Momonosuke y Yamato. De Zoro sí hubo mucho enfoque por ser el inicio del 1 vs 1 contra King. La cosa es que tanto Luffy como Kaido acabaron en posiciones similares, ambos fuera del castillo en frente de su oponente. No me sorprendería que no se muestre nada de ellos dos en este capítulo y pasemos a otro enfrentamiento. Esto en caso de que Oda quiera darle su tiempo a todas estas peleas. Pero si está en modo kamikaze, tampoco me sorprendería que intente acabar de una con el combate de Zoro en este capítulo. Aunque lo vería muy apresurado, la verdad. La cosa es que Zoro está en muy malas condiciones y por el poder que ha mostrado King, no sé cuánto más podría resistir. Si llega a haber descanso, el final de esta pelea no suena tan descabellado. Aún así este combate siento que tiene muchísimo potencial para revelaciones, sobre todo por King. Incluso con Zoro y su relación con los Shimotsuki, por su estilo de pelea se puede dejar referencias o diálogos que lo relacione. Yo de verdad espero que el combate de ellos no finalice todavía y por consecuencia no se muestre nada de Zoro o Luffy para este capítulo. Si se llega a mostrar algo de Zoro, a lo mejor una pequeña conversación o alistándose para seguir luchando. Algo que deje entrever que hay combate para rato. Sanji vs Queen. Obviamente si no hay un enfoque en los combates de Luffy y Zoro, Sanji debe ser el foco de atención, ya que tanto Luffy como Zoro tuvieron sus protagonismos en combate. Para iniciar estas batallas finales, Sanji debería tener también su pequeño protagonismo. Mostrarnos el inicio de su batalla final contra Queen. Si bien ya viene luchando algunos capítulos en contra de él, eso pudo haber sido solo un adelanto del verdadero combate definitivo. Así que en este punto podríamos ver cómo se pijean a Sanji también, igual como se hizo con Zoro. O tal vez no tanto, si ver una pequeña superioridad por parte de Queen, pero no que lo tengan como pelota de un lado a otro. Si el enfoque principal es esta pelea, podría finalizar igual que con Luffy y Zoro en el último capítulo, con Sanji parado frente a Queen listo para el desenlace final. Aunque finalizar con una escena así antes del descanso tampoco impactaría demasiado. A lo mejor para compensar se podría ver un enfoque general de los tres enfrentamientos. Luffy, Zoro y Sanji, los tres diciéndoles a su rival que ellos ganarán cueste lo que cueste. Allí si cambia la cosa. Por cierto, todo el capítulo no podría ser solo del Sanji vs Queen. Podría haberse además aliados que ya finalizaron sus combates, por ejemplo. Así como se dio con Nekomamushi. Y esto abre paso al siguiente punto. Orochi Como pudieron observar hace dos capítulos, Orochi apareció al final mientras miraba escondido la pelea de Inuarashi contra Jack. En el último capítulo no se mostró nada de él, por lo que el patrón de Oda podría hacerse presente en este capítulo y comenzar con Orochi, mostrando qué mismo hará este personaje y cuáles son sus intenciones. De porción, Nekomamushi apareció en el último capítulo y ya que Inuarashi también finalizó su pelea contra Jack, no me sorprendería que nos muestren cómo se encuentra Inu luego de su pelea, y como Orochi estaba cerca de allí, por consecuencia enfocarse un poco en él también. Sería un 2x1. Eso sí, quien se encargará de él es una incógnita todavía. Momonosuke está pensando en cómo detener a Onigashima, así que por el momento no tiene tiempo para Orochi. Si Denjero llega a aparecer, entonces F por Orochi, porque él sí se lo carga definitivamente. Esperemos a ver si el patrón de Oda lo hace de nuevo. Franky En vista de que este Mugiwara apareció cerca del piso de celebraciones, no sería descabellado que lo veamos llegar al campo de batalla para seguir derrotando a piratas bestias que aún se mantienen en lucha. Sería una buena manera para estar al pendiente de los Mugiwaras que ya finalizaron sus combates. Incluso por qué no, centrarse un poco en Franky yendo a buscar al resto de sus nakamas. Una reunión con ellos y alguna pequeña conversación sobre la situación actual. En este punto en las primeras páginas del capítulo podría aparecer cualquiera. Jinbei, Robin, Brook, Usopp, Nami. Cualquiera podría tener un cameo para ver su situación igual como se dio con Franky. Otros enfrentamientos No sé qué tan rentable sea enfocarse en otros enfrentamientos cuando los combates finales de los Mugiwara ya comenzaron. De por sí desde que comenzó la escena de Luffy vs Kaido y Zoro vs King, no se han enfocado en ningún otro que no sea un Mugiwara. Inu y Neko fueron la excepción por estar luchando uno contra una calamidad y el otro contra el hijo mayor de Bigmon. Tal vez antes del final de las luchas contra las calamidades, enfocarse en las derrotas de tal vez Hawkins o Fukurokuyu. Pero en medio de una pelea de Mugiwara importante, no me parece que le den protagonismo. O quién sabe, y en las primeras hojas antes de enfocarse de lleno en Sanji, mostrarnos un poco la situación de Hawkins. Aún así como ya dije, veo muy difícil que se enfoquen en otro enfrentamiento que no sea el de Sanji. Aún es un misterio cómo será el enfoque de este capítulo. Hay mucha diferencia si habrá o no descanso. Dependiendo eso, pueden ocurrir ciertas cosas al final. Si llega a haber descanso, ojito con alguna revelación impactante al final de este capítulo. Este capítulo estará disponible el próximo viernes y los spoilers comenzarán a filtrarse desde el martes. Comenten ustedes qué creen que ocurre en este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.